hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal de clases particulares perú en esta oportunidad nos dice la pregunta numérica que vamos a desarrollar de tres ejemplos de conjuntos coordinables con el conjunto a tal que donde a de tiene elementos x tal que x es un dedo es un dedo de la mano bueno vamos a dibujar ese conjunto porque yo creo que en este caso la forma gráfica es la que más nos ayudaría no es ojo no es obligatoria hacer la forma gráfica pero yo creo que es la forma más entendible entonces comenzamos y decimos el conjunto a está formado por los dedos de la mano tenemos entonces el pulgar tenemos por ejemplo el índice tenemos el dedo medio tenemos el anular anular y tenemos el meñique entonces tenemos cinco dedos en las manos no entonces ese es el conjunto a los dedos de la mano debemos entonces buscar otros tres conjuntos que también tengan cinco elementos como por ejemplo podrían ser un conjunto ve formado por los sentidos tenemos vista tacto y vista tacto olfato audición o bueno oído y falta uno no vista ahí como se dice gusto no entonces ahí está entonces allí por ejemplo entre esos dos si allí por ejemplo entre esos dos conjuntos se podríamos formar una relación o una correspondencia biunívoca y podríamos lograr que estos dos conjuntos sean coordinables pulgar con vista índice contacto dedo medio con olfato anular con oído y meñique con gusto entonces allí hay una allí son conjuntos coordinables hay una relación biunívoca entre ambos pero nos pide tres ejemplos ya está ya tenemos uno entonces otro ejemplo podrían ser los sabores que podemos percibir con nuestra lengua por ejemplo amargo ácido amargo ácido tenemos también un umami creo que se llama así tenemos también salado y lo que más nos gusta pero es dañino el dulce allí también entre esos dos conjuntos podemos podemos afirmar que son que pueden ser conjuntos coordinables pues al tener la misma cantidad de elementos podríamos formar una correspondencia biunívoca entre los dos bien ya tenemos dos tenemos dos ejemplos el primero fueron los sentidos el segundo han sido los sabores el tercero no lo vamos a pensar mucho los números naturales del 1 al 5 obviando el 0 claro 1 2 3 4 y 5 ya está allí no lo hemos pensado mucho cinco elementos cinco dedos de la mano hay una relación biunívoca una correspondencia biunívoca entre esos dos conjuntos son coordinables o equipotentes bien espero que este ejercicio sobre conjuntos coordinables se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau